Hola, hola, hola mis queridos Capricornios. La energía del oráculo de la puerta, de las puertas, te quieren decir lo siguiente. Estás rodeada, rodeado de una energía de mucha profundidad. Aquí la situación no ha terminado. Tienes un propósito muy específico en esta vida. La situación no ha terminado. Capaz tu experiencia definitivamente amerita que no te rindas. Tus guías espirituales a través de esta energía de la puerta te quieren indicar, aguanta, ten fe. No desmayes, porque lo mejor está a punto de comenzar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cambio no sucede en mi vida? ¿Por qué lo que tanto quiero, lo que tanto deseo, no está ocurriendo a la velocidad o a mi expectativa? ¿Y qué necesito hacer para que esta oportunidad, ya sea en el amor, en lo que yo considere más importante en mi vida ahora, no se manifiesta? ¿Y qué puedo hacer para poder identificar esta oportunidad? Te invito a que te quedes hasta el final de esta lectura para poder hallar guianza espiritual. Bueno, y tu lectura comienza ya. Cappy Love Intuitiva Gracias, Cappy, por compartir conmigo una vez más. Estás con Cappy Love Intuitiva. Este canal es un canal muy espiritual, así que si andas buscando claridad en cuanto a algún tipo de incertidumbre en tu vida amorosa o en tu vida en general, Te invito a que te quedes hasta el final de la lectura. Vamos a ver cuáles han sido tus energías más recientes en cuanto a la situación. ¿Qué tanto piensas en esos momentos? A nivel colectivo, yo te invito a que recibas lo que te pertenezca y lo demás. Se lo devuelvas al universo. También, si deseas unirte a la lista para consultas privadas, lo puedes hacer. Escríbeme un correo electrónico. Mi información aparecerá en la descripción de abajo. Para más información. Ángeles de luz y de amor, vamos a continuar con Capricornio. ¿Qué ves para Capricornio? ¿Cuál es la dificultad en sus cambios? Vamos a ver. Pues mira, definitivamente andas buscando claridad sobre ciertos obstáculos, ya sea a nivel emocional, a nivel de mucha sanidad en tu vida, Cappy. Si ves aquí tienes la energía del tres de espadas, la energía del siete de bastos, estás sanando aún interiormente, pero también andas buscando una gran oportunidad para que tú puedas ver las cosas más claras en lo que tú estás deseando en esos momentos. Yo veo aquí la energía del tres de bastos, las cuales son oportunidades nuevas que se te están brindando para que tú te llenes de motivación, tú te llenes de determinación y veas que los obstáculos que vives día a día, tú lo vas a poder sobrellevar. Estás a punto de recibir ciertos mensajes y veo aquí que luego de unas experiencias en el pasado, capaz recientemente en tu vida, experiencias muy difíciles en la cual te han dado mucha confusión, te han puesto a realmente descubrirte nuevamente, descubrir esos miedos, confrontar esos miedos, te van a llevar a lo que se le llama abundancia fija. Veo aquí la energía del diez de pentáculos, veo que estás pensando mucho en tu capaz área económica, pero también veo una gran oportunidad, una gran bendición que se quiera acercar a ti. Esta bendición viene a través de tu poder identificar cierta comunicación que quiere llegar a ti, ya sea a nivel intuitivo, ya sea a nivel físico, pero también veo ciertos sacrificios que hay que manifestar en tu vida, ciertos cambios, para que tú puedas ver esta nueva oportunidad. Aquí veo definitivamente una energía de una persona. Aquí está la energía de un rey de copas. Aquí existe una persona específica que capaz no sea tan abierto emocionalmente, pero esta persona está reteniendo ciertas emociones, las cuales veo que son muy fuertes a nivel positivo para ti. Esta persona quiere hablar contigo. Esta persona quiere compartir algún tipo de abundancia, ya sea emocional, ya sea financiera, oportunidades para ti, Capi. Y estos cambios vienen a través de tu propia habilidad de poder entender que tienes todo lo que tú necesitas para crear la abundancia que tú buscas. Tú estás representada, representado bajo la energía del mago. Tienes la habilidad, tienes la habilidad, tienes la inteligencia. Y veo aquí que existe un factor de hábito, alguna energía tóxica que te rodea. Pueden ser los pensamientos negativos, pueden ser algunos hábitos, pueden ser algún encadenamiento emocional que tengas con alguien más. Pero veo aquí que simplemente tú tienes la elección para poder decidir si es hora de liberarte, de perdonar, de aceptar aquello que te lastimó, de entender que tienes la determinación y ese control interno que has tenido anteriormente para poder sobrellevar los obstáculos en la vida. Tú sí puedes. Veo aquí alguna energía de cambio que se quiere acercar a ti. Yo veo aquí también que existe algún tipo de evento que te va a ayudar a ti a no tan solo sanar emocionalmente, también físicamente. Estoy sintiendo que puede haber alguien que esté afectado en cuanto a su salud. Viene aquí unas noticias para poder ayudarte a liberar tu carga. Pero definitivamente veo victoria. Tienes aquí la energía del seis de bastos que te está indicando. Es hora de tu poder. Vas a tener victoria en cuanto a la situación pesada que estás viviendo. Pero eso también va a la situación que vas a vivir, va a meditar, que tú tengas, que te sientas, que reconsideres todos los factores, todo tu día a día, renegocies, que elimines el deseo de control porque tienes que descansar, estás exhausta, estás exhausto. Pero veo aquí definitivamente buenas noticias que te van a ayudar a ti a sanar. Yo estoy sintiendo que tus guías están indicando el cambio que tú tanto buscas va a llegar. Existe una gran oportunidad a nivel laboral, a nivel económico, a nivel sustancial, ¿no? Y entonces el ángel de la templanza te quiere decir es hora de equilibrio, de moderación, que te cuides. Porque en ocasiones siento que puedes estar cargando con mucho. No tan solo de día a día tangible, pero también mucho emocionalmente. Y es hora de poder recrear este equilibrio en tu vida. Aneles, ¿qué le quieres decir a Capricornio en cuanto a qué debería de hacer para poder recibir esta oportunidad que se ve proyectado? Porque veo que el movimiento está aquí, veo que la comunicación está aquí para que tú recibas lo que buscas. Pero aquí hay un factor de te vas a sentir cargada y cargado emocionalmente. Es hora de descansar, es hora de renegociar y reorganizar tu vida. Y eventualmente vas a obtener la victoria. ¿Qué nos puedes decir sobre esta gran oportunidad? Pues mira, veo aquí que tus guías te quieren decir. ¿Eres tan valiosa? ¿Eres tan valioso? ¿Tienes un propósito tan ejemplar? Yo veo aquí mucho liderazgo. Veo aquí una oportunidad maravillosa de poder crear algún tipo de negocio. También veo que aquí hay una persona que te quiere acompañar en esta nueva jornada. Pero también tus guías te dicen, es hora de que dejes de dudar de ti. Deja de dudar. Permite que esos pensamientos negativos descansen. Porque tú tienes la habilidad de poder identificar esta gran oportunidad que viene. Ya sea dinero, ya sea amor, ya sea una relación estable, Capi. Así que esas energías se van manifestando en algunos eventos en tu vida diaria. Reconoce quién tú eres, Capi. Eres una persona muy inteligente. Eres una persona muy apta, muy apto para poder crear lo que tú deseas. Porque tienes un deseo en particular. Y entonces tus guías te dicen, es hora de celebrar. Así que prontamente vas a estar recibiendo ciertos cambios en tu vida. Lo que te dicen tus guías es, que si estás sanando aún de un dolor del pasado. De un trauma del pasado. No pierdas la fe. No pierdas la esperanza. Porque se acercan días mejores. Así que mantén tu seguridad. Mantén esa seguridad. Repite constantemente, Capi. Yo sí puedo. Y deja atrás. Abandona todo aquello que no te permita ver. Lo maravilloso. La energía maravillosa. El ser divino maravilloso que tú eres. La energía del ocho de copas te lleva a invitarte a que abandones todas aquellas emociones. De ansiedad, de incertidumbre, de estrés. Que causen alguna sensación de enfermedad en tu vida. Y que te prepares. Porque solamente tú puedes dar los pasos hacia el cambio que tú necesitas hacer primero en ti. Y así tú puedas identificar esas grandes oportunidades que están aquí ya proyectadas. Para que tú las veas. Tú las identifiques. Tú las trabajes. Tú las colabores. Muy bien. Así que cuéntame en tus comentarios. ¿Qué podría ser este deseo? ¿Y cuál es tu gran, gran deseo? ¿Cuál pudiese ser el cambio que tú deseas en tu vida? Te invito a que te suscribas al canal. Dale like. Comparte el video. Y cuéntame en los comentarios. Te quiero mucho, Capi. Que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Pendiente al próximo video. Para así darle continuación a esta tu jornada. Como siempre, proyecta tu propia visión. Hasta la próxima. Bye.